Sí, o sea, son dos actuajes diferentes. Ok, ok. Es que no se ve. Es que también les puso un examen difícil, chuta. Está difícil el examen, profe, dice. ¿Cómo así? ¿Por qué difícil? Hasta ahora yo he visto el examen fácil, perdón. Hola, ¿cómo están, amigos? Buenas noches, ¿cómo la han estado pasando? Les tengo una noticia, amigos. Les tengo una bonita noticia para todos ustedes. En agosto, en agosto, me voy a México y los voy a llevar conmigo. Así es, amigos, los voy a llevar en vivo. O sea, en todas las emisiones que voy a hacer. ¿Para qué me sirve eso? Yo sé, no sirve para nada. ¿Para qué quiero eso? Ustedes son bien lámpara porque ya vienen las chicas. Hola, oye, ¿y cómo te llamas? ¿Y hace cuántos años naciste? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te importa? Sí, ¿y qué? Kelvincito, la voz de Ecuador. ¿Por qué? Es que creo que están haciendo referencia a que Kike tiene a su explotación. ¿Cómo es? Es explotación infantil. ¿Cómo se llamaba? Charito. ¿La voz de qué? Charito, ¿la voz de qué es? Charito. La voz del Ecuador. Vamos, no, no. Charito es la joya del Ecuador. La joya del Ecuador. Kelvincito, la joyita del Ecuador. La joyita del Ecuador. Ya llegó aquí también Kendri Panza. Kendri Panza. Y las modelos. Ya, ya, suave, suave. Ya viene la señorita. Ya, espérense. Es Kelvincito, porque si le pone ese nombre triste. Con cariño. Da más reproducciones. Da más pena. Yo le dije, Kelvín, mira, métete a este curso. Va a estar importante, interesante. Solo mira y nada más. Profesor de categoría. Ahí está, Beb. Hijo de puta. Tú le hiciste una. Master Class en Basile 2023. Deja de ser un loser y conviértete en un lover. Sí. ¿Qué es? Dime lo que tengo que hacer para poder comerte otra vez. Con ustedes viene el profesor. Ponte condoms, dice. Siempre ponen condoms. Con ustedes, el profesor. Master Class de Basile. JC7. ¿Qué tal flow? Estoy llegando con la brita. ¿Qué está, gente? Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué es esa verga? ¿Y el profesor de Basile dónde está? ¿Qué es? Él tiene skin premium. No, no. Tiene que ver mucho eso. Sí, sí juega un papel importante, pero no es todo. Anotando, anotando. Antes, cuando también estaba gordito. No me iba a parar la nariz. Puta madre, también. ¿Hay recuerdos de esos? Claro. Aún tenemos esos recuerdos, claro. Pero sí vacilabas, Asila. Claro, bastante. Es más cuestión de actitud. Dicta más despacio. Bueno, amigos, ya tenemos aquí al profesor JC7, el Master Class de Basile, que hoy nos va a dar unos tips, nos va a enseñar. Doctorado en putería. Kike Cruz. Eso dice a la gente que no sabe a Basilear. ¿Es necesario comer semen como el profe? Kelvincito, el carbón del Ecuador. Vas a hacer mi proyecto, Kelvín. Ya vas a ver. ¿Ah, sí? Te vas a crecer en redes. Voy a hacer 10 videos. Me vas a pagar. Diarios tuyos. Kelvín Guayaco. Kelvín Guayaco. Vamos a crear una historia contigo. Desarrollo de personaje. Ya. A ver. Ahora sí. Viene nuestra invitada en este momento. Por favor, escúcheme, ratas. Escúcheme. Les voy a pedir un favor. Por favor. Compórtense. Es una dama. Pórtense. Pórtense tranquilos. Yo sé que aquí ya estuvo Kimori. Que jajaja. La verga, la verga, la puta verga. Frentazo. Cabecele al Michael. Pero yo les digo. Ya si ustedes no se comportan, pues ya es su problema. ¿Ya? Con ustedes. Viene una señorita muy bella. Que nos va a acompañar esta noche. Ahí preséntese. Ingrese, ingrese. Saludo de... Tu camaro. Dice, terminé. Gracias. Me voy. Estuvo chévere. Estuvo chévere. Gracias. Bueno, a ver. Les presento. Hoy es Maica. Maica. Saluda a la gente. Mucho gusto, ratas. Ya sabe cómo son. Ya sabe cómo son. Only. No, hay only. No hay, ¿verdad? No. No hay only. Ok. No, no hay only. Ya. No se... Se me van acostumbrados. Ustedes no se le puede tener una chica que tiene only. Porque ya piensa que todas tienen only. Sí, yo creo que es que... Dome tripa. La mano. Sí, la mano. Mari, coma. Así, no. No pasó la prueba del profesor. ¿Cómo tenía que hacerlo? Es que solo le sale con hombres. Ya. Con delicadez. ¿Cuál le subo mejor? ¿El del o el del? ¿Cómo? ¿Cuál le subo mejor? ¿El del o el del? Es del hermano acá. ¿Y el del profesor? Obvio. Gracias. Kelvin ya se le paró, dice. Quiero que le enseñes, mira. A él ya le he traído chicas aquí. Créeme que me he cansado de traerle chicas. Chica tras chica tras chica. Fracaso. Y fracasa tras fracasa. Y ese beso. Papi. Costó. Horas de stream. Trago. Litros de trago. A ninguna, dice. El zorrito del Ecuador. Bueno. Enséñale, amigo. Yo siempre los pongo que ambos se encuentren en una situación. Ya. Y él. Intente vacilarla. Ya. Mira. Vas a estar en una situación con él, ¿ya? Ven, pégate más, Kelvin. Verás, Kelvin. El profe está aquí, verás. Te va a ver. Y te va a corregir en vivo. Ya. La conociste. Ya. Esta noche vas a ser un manarrecho. Vas directo al fondeo. A la intimidación. No, no, es intimar. No, intimidación. Ya, listo. Vas a sacarle un cuerpeo. A culiar. Mira, como profesor de antes, papi. Dele. Profe, dele. Vas a me la arreglar. Tiene, miren. Dame algo para darle. Profe, si tiene que pegarle, pégale. Le doy permiso. Profe, dele, verás. ¿Se equivoca? Pa. Sí, sí. Ta. A ver, están en una situación y ambos ya están tomando, ¿no? Están ahí en una fiesta, están disfrutando. Así todo. Kelvin, ¿te apetece aparearte? Una pregunta profe dice. ¿Es mejor estar sin camisa para obtener más puntos al inicio de la conversación? ¿No es mejor estar sin camisa para obtener más puntos al inicio de la conversación? No, es muy imbécil eso. No. ¿Qué chucha preguntas, Edu? Sí, le funciona. Contrólate. Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. Deja que te responda, pues. Eso, eso. Ya le iba a decir más cosas, ¿no? Ponle más, ponle más. Ya le iba a contar de la vida. Ay, hijo de la puta. Kelvin, aquí a palo entra. Hola. Espera que la man... Es que mira, no te vayas directo al pozo, loco. Primero, da el preámbulo, loco. Hola, a ver qué te dice en la mano. Y tú con eso ya vas diciendo qué puedes hacer tú. Claro, no vas de una cosa. Me cae, mi alumno. Y está con la camisa negra que le dio el profe. Era la del curso. La del curso, la del curso, chicos. Piras, el curso de Jonathan incluye camisa negra, arete de cruz. Sí, sí. Arete de cruz. Ahora no llevo ese nivel. Esa hubo falta. ¿Qué más incluye? Pantalón negro y zapatos blancos, ¿verdad? Medias, hasta acá. Las cejas rajadas. Las cejas... Dice, profe, una pregunta. ¿En qué momento se le habla de Messi? Ese puede ser un jugueteo, pero para después, con la vida de confianza. Más luego, más luego, amigos. ¿Qué tal pasa ese cumpleaños de Messi? ¿Qué tal está el cumpleaños de Messi? Kelvin, ¿qué tal está el cumpleaños de Messi? ¿Qué te dice? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí tú. ¿Qué te dice Kelvin? Fíjate, fíjate. No, no, no. No me llevo a Kevin. ¿Qué te dice Kelvin? Hola. Hola. Sigue, 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 sigue. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y... Que verga. Dalo, regreses a ver a tu profe. Tú sigue. Sigue. Sigue en el camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo? Dame la regla y lo voy a dar yo. ¿Qué? Fluye. Ahora sí parecía distramiento. Fluye como ayer cuando estábamos ahí conversando con esas chicas. Estaba pluto, dice. Más de 20 hue putas, 20 horas. Estaba pluto, salió. Kelvin solo paga la ficha. ¿Cuánto es, amiga? No, esos comentarios no. Un mes, un mes. A ver, dale, dale. Eso es aquí porque es sola. ¿Me pasas tu número de cuenta? Dale, dale, de una. Ah, ya voy a dejar eso. Hola. Pero yo no me digas hola, que ya... Hola. Ya pasó cholas, Kelvin. Hola, ya. Ya pasó cholas, Kelvin. Ay, no. Dale. A ver. ¿Cómo no se está sola aquí? No te le rías, por favor. Él está aprendiendo. Michael. Cuando me lo arregle. Venga, ya, Michael. Yo le pego, yo le pego. ¿Qué? Soy hijo de la gran puta. Eso, eso. Está aprendiendo, chicos. No te le rías, ya. Solo no te le rías. Dale, dale. Dale, Kelvin. Mira, Michael, mira. Entonces, hagamos algo. Te atrajo. Te atrae, le atrae. Hay algo que te gustó. Está súper borracha, ¿ya? Es que lindo, espero que me hable. Eso. Dale. Eres del Barcelona, por alguna extraña razón. Dale. Dale, dale. A ver. Hola. Es decir, hola, verga. Amigos, ya van a ver cuando Kelvin está en el módulo 36. Cuando Kelvin llegue al módulo 36. Yo uso ropa negra. Cuando ya lo viste tan vestido de negro. Yo uso ropa negra. El próximo street, te quiero vestido de negro, Kelvin. Ya. Ya verás, dale, dale. Sigue, sigue, ya trajiste tu trago. Ya. Ya, estamos tomando. ¿Y a qué hora llegaste? ¿Estás bien? ¿Sí estás ready? Sí, estoy bien fresca. ¿Cómo así llegaste acá? ¿Conoces a alguien de aquí? Sí, es verdad. Se te acaba el tiempo. Tienes que ir rápido al punto. ¿Me quieres llevar? Oye, te estás diciendo. ¿Me quieres llevar a algún lado? Ya, ya. Eres diferente. Ya, vive, ahí está. Sí, papi dijo que sí. Sin carro. ¿Dónde la llevo? Sin driver. ¿Dónde la llevo? Sin megas. No tiene megas, no tiene carro. Y vive con la mamá. ¿A dónde la llevo? Como todos ustedes, Karen Vega. Bien, bien. Eso, pero en vacilar, por favor. Esa actitud en vacilar. Eso sí responde, ¿no? Yo no, dice. Nunca empezó de llegar tan lejos. Bueno, ya. Te dijo, llévame. ¿A dónde la llevas, Karen? Al after. Ah, un after. Yo, bueno, vamos a caer a mi casa y unos amigos. No, yo te dije que tengo la ubicación. Ah, tienes la ubicación. Sí. Para ir, entonces. Ya, de una. ¿Dónde es? Acá, la viriguelta. Ya, bueno. Adelantemos un poco a la situación. Llegaron al after. Porque yo quiero que llegas a intimar, papi. Yo quiero que le digas, escúchame. Yo y tú, intimar. Lo que pasa es que ya todos se van a dormir. Entonces, todas las habitaciones van a estar ocupadas. Para ir a tomar un lugar, si quieres. Dale, dale, dale. Me da ternura como Kelvin espera la aceptación de nosotros. A ver, a ver. Ay, a ver, perdón, perdón. Parece que era agüita. Dale, dale. Salud. Miren, amigos. Si es agua. El profesor nos pidió como útil escolar. ¿Util escolar? Uno de estos. Kelvin. Están los dos ya. Mal plan. Tomados. Ebrios. Dale. ¿Qué pasa si no acepto yo nada? Pierde. Bueno, spoiler. Saca cero. Pero, mira, dale el intento, ya. Si él te convence con sus palabras, pasa. Ya, a ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero, ¿cómo, cabrón? A ver, ya estamos ahí. Ya estamos tomados. Y, maricón, a ver. Ya no sé qué hacer. Yo no. No, no le ayudes, no le ayudes. No, maricón, pero es mi profe. Solucionalo, papi, solucionalo. Tu profe no va a estar ahí. Tu profe no va a estar ahí siempre, Kelvin. No va a estar ahí siempre. Eres como esos profes que hacen exponer y no enseñan ni verga. Ok, Kelvin. ¿Cuánto le das a su actuación? Sin golpes. Pon la mano, pon la mano. La mano. Diez golpes. ¿Diez golpes? Es que valió verga. Ya. Hijo de puta. Y solo un golpe sería que lo hizo bien. Lo intentó al menos, ya, dale. Uno, dos, tres. Vas duro, profe. Oscar de verga, sí, chica. Te voy a dar a ti. ¿Cuánto? Siete. Ocho. Por el nombre. Por ir. ¿Te vas feliz? Por poner el nombre. Jordan, alumno ejemplar. Es el castroso del aula. Se compró todos los útiles que le pide el profe. Oye, pero no quieres seguir tomando. ¿Qué estamos comiendo? Pero, sigue tomando. Bien. Yo le diré, pero tomar después, me escucha. Claro, me parece que sigue tomando. No, es que no tengo tiempo. Mi mamá me está llamando y... Pero, ¿cómo te vas a ir a probar un ratito? Apérate un poco para que te vea la gente. Para que sepa qué estás hablando. Dale. Solo un ratito, vamos a seguir tomando. Una botella nomás y ya te vas. Te voy a dejar yo, mami. Ay, ay, ahí sí me convencí. Bueno, déjame escribirle en el mami y ahí vemos qué pasa. Ya, pues. Y esperamos que acabas de comer. Ya nos vamos. Ya le escribió. Dile que te lo tomó. Ya. Entonces, ¿qué te dijo tu mamá? Sí, me dijo que sí me podía quedar un rato más. ¿Qué sí? Ya, pues, entonces... No sé, te parece ir a mi casa a tomar ahí. Es como ahorita ya es tarde, no ha abierto. Y es peligroso, Santo Domingo. Digo. ¿Y ahí te voy a dejar? Sí. 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 Ya, pues. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Ya, pues, ya llegamos. La verdad es que Kelvin llegó hasta ahí. Sí, ¿no? Quitémosle el carro para que sea más difícil. Yola, no tienes carro. Chuta. Porque seguro Yola, carro, dice. Yo sí lo hago. Si tú en una situación real, ¿no? Ya dejando afuera el ejemplo. Tú llegas ya a una casa con un chico. Tú vas porque va a pasar algo. Porque quieres que pase algo. O no. Oye, Mende. ¿Qué opinión? La verdad. No, no sé. Nunca me ha pasado. ¿Nunca has sido a la casa un chico? No, porque no, no sé. ¿Nunca un chico te ha dicho, oye, vamos a mi casa? Y terminaron en su casa. Oye, vamos a hacer un stream, así. Es que también les puso un examen difícil, chuta. Está difícil el examen, profe, dice. ¿Cómo así? ¿Por qué difícil? Hasta ahora yo he visto el examen fácil. Perdón. O sea, no. Adivina el número que estoy pensando, rápido. Si era uno de tres. Ok. Dos. Te equivocaste. Era uno. ¿Y ahí? Tienes que hacer un reto. Dime la verdad, dime la verdad. Yo sé que estás actuando mucho. ¿Sí o no? Ella está actuando mucho, la verdad. La venga. Uy, sí, sí, sí. Está buenísimo ese juego. Uh, dos. Dime la verdad. Dime la verdad. En una situación real, él te hace ese juego. ¿Qué piensas? No sé. O sea, yo me le voy a cagar de la risa. No sé. No sé. Marluquilla ya habría coronado. Marluquilla estuviera ahí, pues. Marluquilla pagaba hace rato a los 15. O sea, en una situación real, lo que te dijo es patético, ¿verdad? Sí, sí. Dilo, dilo. No te vergüenza. Miralo a los ojos para que aprendan. El profe, el profe les puso el examen del año anterior. Y ninguno pudo darlo bien. Esa era prueba de admisión, papi. Era, papi, era... ¿Cómo es? Psicosométrico. Psicosométrico. Si soy patético, lo vas a decir. Ya. No me pongas ese examen fácil que le pusiste a estos muchachos. Esas escoincles. Esas escoincles. ¿Ya? Ponga un curso de ahí, de una conferencia, no sé, una vaina así. Ya, fácil. Estaba ahí un after. Una tesis, ya. Bueno, afters. El profe, ¿sí me enseñó afters, no? Sí. Sí, afters, sí. Sí me enseñó el profe. After 2. After 2. Como que, no sé, no conozco a nadie. Solo te conozco a ti, creo. No, pero yo no te he visto. Yo te vi en Instagram. Verga, profe. Profe, me maríe, me maríe. Me confundí de respuesta, profe. No, no, sí, sí. ¿Ah, sí está bien? Ok. Ah, en serio. Qué chévere. Claro, mira, te vi en Instagram y... Me parece súper chévere a su... Verga, no, no. No. La verdad. Chicos. Ay, estoy muy bien, ¿eh? Dale, no. Se ve, full. Perdón, perdón. Es que, es que no saben, pero... Ya, 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 ya. Es que yo sigo a Marlouking on fire. ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí aceptarías en realidad algo así? No. No, pues me está ayudando. ¿De qué dijera la verdad? Es que si no, es que si no, ¿cómo sigue? Ah, ya, es verdad. Gracias. Eh, gracias. Aguante, chicos. Ahí va, ahí va, ahí va. Les enseño. En caso de que la chica sí les diga sí a esto, ¿no? Me das un beso, ¿verdad? ¿Va? Ya. ¿Recuerdas el nombre de tu primer perrito? Sí. Sí, lo tienes presente. ¿Crees que yo pueda saberlo? No. Imposible. Ajá. Ya. Yo en mi teléfono voy a escribir. Ya entendí. ¿Qué entendiste? Tu reto. No, no, es un... Ya podemos. Perdón, profe, me olvidé. Le juro que yo sí estaba al tanto. Escuchen, chicos, si JC7 logra esto en la iglesia, hasta yo compre ese verga de curso. Yo, todos compramos el curso. Ya, dale, profe. Amigos, está muy difícil. Solo quiero decir que está muy difícil. No sé, el profe. Yo lo he hecho antes. Pero eso fue cuando tenía, qué sé yo, 15, 16 años. Dice, profe, dígale, ¿quieres ir a mi salchicha? ¿Te he visto antes, no? Ah, sí, sí, te he visto aquí antes. En la iglesia. ¿Tu papá es...? ¿Cómo se llama tu papá? No tengo papá. ¿Te da risa? Verán, gente, un consejo. Cuando están muy cerradas, no insistan. Porque yo les dije que ustedes siempre van a empezar perdiendo. ¿Es verdad? ¡Qué bendición! Es que el profe ha sido del Pre-Politécnica. Es el profe ha sido del Pre-Politécnica, dice. A ver, amigos, cuando les pase ese tipo de situación, ustedes también tienen que quererse más. Y no van a estar insistiendo. No, me apuestas. Si les pasó esa huevada, si ustedes llegan a volver a escribir, ya se vieron en la verga. Deberían decir como que, ¿sabes qué? Ya valió verga, me voy a conseguir a alguien más. Ya. Sí. No es una pérdida. Ok. Es un chuchame. Y el profe, ¿dónde está? Dice. No, es que la maica está full cerrada. A ver, se mata. Maica, ábrete un poquito más. No, ya me quiero. Es que por eso. Te estás haciendo realista tú. Es que está muy bien, está full bien. Ya pues. Pero está muy cerrada. Y cuando hay una chica muy cerrada, amigos, no insistan. Sáquensela de ahí. No mueran en la batalla. Pero, ¿y yo quería, pues, si... Si usted quería, busisote que está al lado. La amiga. ¿Qué opinas de este profe? Si yo quería ir nomás. Parece verga. Oh, qué consejos. Nos tuvo toda la clase escuchando el ejercicio y al final no le salió la respuesta. Situación de fiesta es fácil. Ahora, Maica. Porque mucho jijiji, las mujeres. Rechazo, rechazo, rechazo. No me hago la apretada. Ahora, tú quieres con Kelvin. Ya estás tomando. Te embalas. Y yo no te pido que bailemos, pero me voy acercando a ti bailando. Y tú copias y comenzamos a bailar así. ¿Sí o no? No, no, no. Uy, es que no tengo plata. ¿Y ahí cómo llega? Quiero saber. Ay, no sé. Ayuda. Dale, chucha. Ah, pero hace rato. No, 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 no. Te rechazo, te rechazo, te rechazo. Recléalo, hijo de puta. No, recléalo. ¿Qué no eres? Ay, es que me parece súper guapo y de verdad quisiera que me acompañes a la after. Por fin. Ni verga voy. Ni verga voy esa brada. ¿Tienes que funcionara si me tratara así, puteándome? ¿Te dije? Sí. Putealo, putealo. Oye, Carverio, no jodas. Vamos. Ahí sí me caí. Sí, no, no. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Bien, bien, bien. Más, más. No culea ni deja culear. Omar, por favor, prepárate. Niño, sea como sea, Omar Click va a ser el representante y la nota es grupal. Omar, estás... Dale, dale. Mira, sacamos un número al grupo y sales tu nombre, así que tú vas como representante de tu grupo. Ya. Dímelo, dímelo. Mira, aquí hay una señorita. Sí. Ya la viste, ¿verdad? O sea, sí, sí. Sí, la estoy viendo. En el Instagram, sí. Sí, la estoy viendo. En el Instagram y la tele. En el Instagram y la tele. En la computadora, sí. O sea, sí estoy viendo un poco. Aquí está Maika. Saluda, Maika. Hola. Hola, Maika. Hola, Omar. Bien ese saludo. Bien, 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 bien. Hasta ahí ha hecho más que Kelvin. Bien, bien. Omar, fácil. Estás en una fiesta. Fácil. Maika está con su grupo, pero parece que su grupo quiere irse. Y yo no. Y tú sabes que ella está con ganas de más. Me acerco donde Maika y le digo, hola, disculpa, ¿conoces a la dueña de la fiesta? O al dueño de la fiesta. Ay, no, te comento que no, no sé de quién es la fiesta, la verdad. O sea, te preguntaba porque no conozco dónde es el baño y ya pues. Ah, es que yo tampoco sé dónde está el baño, la verdad. Ni alguno de tus amigos que les preguntes para... Verás que no es irte a Maika, no algún pana de ella. A ver, no sé, déjame ver, ya les pregunto. Ya de una, de una. Sí, sí, está ahí, bro. Ah, ya. Ya, ya. Te señalaron el baño. Ya, voy al baño, regreso, orino, de ahí me ven al espejo, regreso, tomo un poco y me voy a mi casa. Bueno, como ya crucé palabras, más luego me acerco y le digo que sí quiere tomar un vasito. ¿Pero cómo le dices, mamá Vera? ¿Cómo le dices? No, le digo. ¿Cómo le dices? Ah, ya pues me acerco. O sea, como ya hablé con ella, me acerco y le digo, oye, ¿quieres tomar un vasito? ¿Pero qué es? Eh, es switch. ¿Te gusta el switch? ¿Pero de qué sabor? El azul. Ah, ya, sí. Mira, Omar, si no te sabes, siéntate. Omar está así. Y de ahí... Le daría un vasito y la acostaría así despacio en la cama. A ver, Omar. No, no es narrar... Es pregunta y actuación. Es pregunta y actuación. Nada de que la haría... VTR le haría el amor durísimo. Ya se acabó el trago. No sé si quieres acostarte un ratito. Hasta que se te pase un poco y después si quieres llamo a un taxi para que te vayas a tu casa. No, es que si me acuesto ya me mareo más. Entonces, no, no quiero acostarme. Ah, ok. Entonces... Ya, entonces, o sea, como estamos mal y así le miro a los ojos y le pregunto si es que quiere darme un beso. ¿Qué le dirías? No, falló porque no me puede... No, me tiene que preguntar porque yo lo voy a quedar... Omar, ¿por qué me quiere? Omar, ¿por qué me quiere? Ya. Profe, profe, vaya. No, es que una vez me pasa así. Desde hace rato, para que le digas oye, ¿sabes qué? Ya, ándate. Ya, no te se quedara mal tú. Profe, profe, no lo va a quedar mal frente al curso, por favor. No, no te se... Tienes que ser... Profe. No lo humille. Profe, no lo humille. Y te toca pajazo. Ya tenía que irse, ¿no? Bueno, tenés... Perdón. A ver, Omar, escúchame. Todo copiado. Leyendo desde el inicio y de Kelvin. Y agradezcanle a Omar la nota, ¿no? Por si acaso. O sea, son dos situaciones diferentes. Ok, ok. Voy a darle chance para que se le ponga de pie. Aquí no se ve. No, no se ve. Pero... Señora, te ayúdale a que se vea el tatuaje. No, es por la cámara. Perdón. Vota el medio, vota el medio. Vaya, se me vio a latir. ¿Quieres decir? Alza o te baje? No, no. Es que es otro de aquí, es otro. Ah, el de aquí. Ahí, ahí. Ahí se ve. Los quiero mucho, amigos. Ahora sí viene. ¡Suscríbete!